Este partido que está sustentado en promover la participación de las mexicanas y los mexicanos, la vida democrática del país y en contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de la ciudadanía a la ejercicio democrático del poder público. Y es sobre esas normas bases que el proyecto que hoy inicia su amigo Edwin Moreno al frente en el ámbito municipal habrá de trabajar incansablemente. Quiero, como ya lo dije anteriormente, reconocer ampliamente la labor que realizó durante su periodo al frente del partido a mi amigo, el profesor Yoquito D'Améuatu. Y sin duda... Y sin duda alguna estableció las bases y dejan en el camino un trabajo bien hecho que nos permitirá dar continuidad a los grandes ideales y propósitos por lo que hemos luchado y por lo que seguiríamos luchando. De igual manera, reconocer la gran labor a nivel estatal que ha realizado nuestro dirigente, el licenciado Luis Walton Aburto. ¡A la hora, a 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 la hora! Gracias, licenciado Luis Walton Aburto. Con quien estoy seguro que con su apoyo y respaldo, cosas buenas vendrán para Chimpancingo, su militancia y la vida pública y política. Como ya se hizo mención anteriormente en el video que se proyectó, tenemos bien claras las prioridades de nuestra agenda de trabajo y quiero que sepan que nos esforzaremos al máximo para cumplir las expectativas de quienes hoy nos han brindado su confianza. Vamos a trabajar con las mujeres en movimiento, vamos a trabajar con los jóvenes en movimiento, vamos a trabajar de cerca con los trabajadores y productores en movimiento, con los movimientos de la sociedad civil, vamos a trabajar con las naciones México con Valores, Cultura en movimiento, municipios en movimiento y con todos y cada uno de los que integran este partido. Siempre por México en movimiento. Quiero decirles, amigos y amigas, que en Hermes Moreno, así como todos los que van a integrar la planilla de la Comisión Operativa Municipal, van a coayuvar con todas las autoridades que se encuentran hoy en funciones, para que respondan a la exigencia de la ciudadanía. De la mejor manera, sepan que en Hermes Moreno y en el partido Movimiento Ciudadano encontrarán siempre una mano amiga para ayudarlos en su responsabilidad frente a un pueblo que cada día es más consciente de sus necesidades y exige un alto rendimiento de sus autoridades. Vamos a trabajar sin descanso, de frente a una nueva elección, que aunque parezca al instante, se encuentra ya a la vuelta de la esquina. Y trabajaremos para que hombres, mujeres y jóvenes valiosos encuentren en Movimiento Ciudadano un espacio abierto a la pluralidad, a la democracia y a la justicia. Por último, quiero que sepan que vamos a trabajar para ampliar las bases de nuestra militancia e incrementar su fuerza de cara a una nación que se encuentra en proceso de reorganización y transformación, siempre poniendo por delante a la gente que sale todos los días a trabajar y a luchar por un mejor lugar para vivir, para labrar un mejor futuro para todos nosotros. Este es el compromiso de sonido de Luis Moreno. Y así acabamos de trabajar durante todo el tiempo, que nos permitan estar establezando la labor en el ámbito municipal del partido Movimiento Ciudano. Por México en Movimiento. Muchas gracias. ¡해야! ¡ batch! ¡Gracias!